Vamos a dar comienzo entonces a nuestra última mesa redonda, última sesión de la conferencia también. Y vamos a darle comienzo ya sin más demora para poder aprovechar al máximo el tiempo que tenemos asignado. Esta mesa es muy importante, como todas las otras, pero tiene una importancia especial porque a la vez recoge algunas de las cuestiones que hemos estado ya comenzando a discutir, como el título de la mesa lo dice, la relación entre lo que hemos llamado así muy superficialmente, porque en un título no se puede recoger toda la complejidad, la relación entre los actores académicos y no académicos, entre comillas, entre aspas. Bueno, vamos a ver de qué se trata eso, la complejidad, los obstáculos, las oportunidades. Creemos que es un tema central de la conferencia que a su vez es una actividad especial de nuestra red que intenta construir precisamente esta relación entre académicos y no académicos. Entonces esperamos que esta mesa va a darnos bastante material y oportunidad para debatir cuestiones. A mi izquierda, extrema izquierda, Marcela Oliveira, de la Coordinadora Latinoamericana, ella es la Coordinadora Latinoamericana de la campaña Agua para Todos de Food and Water Watch. Ella se graduó en la Universidad Católica en Cochabamba y trabajó cuatro años en la Coordinadora de Defensa del Agua y de la Vida y en la Federación de Trabajadores Fabriles. En el 2004 trabajó apoyando la consolidación de la red Vida, Vigilancia Interamericana para la Defensa y el Derecho al Agua. Es una red que ella continúa coordinando desde Bolivia, apoyando a las organizaciones de las Américas para preservar y establecer el agua como un bien común. Siguiendo desde la izquierda, Silvio José Márquez, Vicepresidente de la Asociación Nacional de los Servicios Municipales de Agua y Saneamiento, ASEMAE, y Gerente de Comunicación Social de la Empresa de Saneamiento de Campinas, Sanasa. Silvio José Márquez es sociólogo y no ingeniero. Bueno, quiero aclarar. Después vemos la importancia de eso. Al lado mío, hacia la izquierda, el doctor Jean Renaud Eli, de la Universidad Estatal de Haití. Estamos muy contentos de que Jean Renaud pudo estar con nosotros. Él iba a llegar el primer día y por problemas solo llegó hoy, entonces lo hemos incorporado a esta mesa. Él es sociólogo, trabaja cuestiones agrarias, cuestiones de organizaciones campesinas y barriales y temas de participación ciudadana. A mi derecha, Esperanza Salazar Senil, coordinadora general de la organización Bios Iguana, que es una organización dedicada a la conservación de humedales, principalmente los ecosistemas de manglar en las costas de Colima, en México, en coordinación con la Red Manglar México, que lucha por la protección de los manglares del país y también junto a la Red Manglar Internacional, que trata de proteger los manglares de América Latina. Siguiendo a la derecha, Gustavo Espedale, integrante de la coalición coordinadora Córdoba en Defensa del Agua y la Vida, de Argentina. Él integra la Comisión Ejecutiva de la Central de Trabajadores Argentinos, CTA Córdoba. Fue integrante del Sindicato del Personal de Obras Sanitarias. Es de profesión arquitecto, se desempeñó por más de 15 años en el Departamento de Estudios y Proyectos de las Ex-Empresas Públicas, Obras Sanitarias de la Nación y Empresa Provincial Obras Sanitarias de Córdoba. Y finalmente, a mi extrema derecha, solamente en términos de esta mesa, Elba Stansich, activista ecologista con formación en Ingeniería. Ella integra el Taller Ecologista, una ONG de la ciudad de Rosario, Argentina. Ella ha participado en campañas de resistencia a megaproyectos de infraestructuras como la Hidrovía Paraguay-Paraná y grandes represas hidroeléctricas, entre otras actividades relacionadas con el agua. Ella es también docente universitaria en Ingeniería Ambiental. Muy bien, entonces vamos sin más a dar curso a esta sesión. Vamos a comenzar de izquierda a derecha. Entonces, cada participante va a tener 10 minutos y luego vamos a tener una ronda de preguntas y esperamos tener más tiempo para cada participante al final con las respuestas. Vamos entonces a pasarle la palabra a Marcela Oliveira. Quiero empezar a dar mi experiencia desde mi vida como activista, contando una pequeña historia que pasó hace aproximadamente dos años en Cochabamba. Una famosa intelectual y activista también fue a la ciudad, canadiense ella, fue a la ciudad a presentar un libro que recientemente ella había editado y un compañero activista fue invitado a presentar el libro de esta compañera. El compañero activista en relación al libro dijo que él no podía decir mucho por dos razones, que él iba a enfocarse más en ella como persona en vez del libro y hacía esto por dos razones. Primero porque el libro era demasiado ampuloso y él no había podido leerlo porque era demasiado ampuloso. Y la segunda razón era que el libro era muy costoso, costaba como 50 dólares. Entonces esa pequeña historia de cómo a veces los activistas no podemos acceder a los libros que se producen, creo que es un indicador de que hay algunas cosas que no están funcionando y hay estos dos mundos que no pueden encontrarse. Se nos ha pedido que hablemos brevemente de nuestra experiencia con relación a los académicos y voy a referirme a algunos aspectos, solamente algunos aspectos de los muchos que seguramente hay y que esta noche, esta tarde van a tocar mis compañeros en la mesa. Una primera aproximación a los académicos e intelectuales, por nuestra parte, vino durante la Guerra del Agua. Antes, anterior a la Guerra del Agua, hubo muchísimos compañeros, siempre se ha hablado de la forma en que estaba organizada la Coordinadora del Agua. Y una parte importante de esta Coordinadora del Agua eran los académicos e intelectuales. ellos eran quienes han podido traducir algún lenguaje en la legislación que estaba atendiendo a la privatización del agua y han podido traducirla para la gente. Muchos otros académicos también, ahora en función de gobierno, pudieron poner en palabras, pudieron escribir los sentimientos de la gente con relación a lo que estaba pasando en el agua. Entonces, muchos de los comunicados que ustedes leen de la época de la Guerra del Agua, han sido escritos por compañeros intelectuales que han podido poner de una forma clara, transparente, algunos mensajes que venían de la gente. Entonces, esa es mi primera aproximación y creo que ha sido un rol muy importante de los compañeros académicos en Bolivia y posterior a la Guerra del Agua también con lo que se llamó la Mesa Técnica del Agua. Compañeros que han podido, de alguna forma, junto con los activistas, analizar algún tipo de legislación que estaba viniendo de parte del gobierno y han podido reflexionar sobre esto. Entonces, esa ha sido una primera aproximación, yo creo, al mundo académico desde un movimiento tan importante como ha sido el del movimiento contra la privatización del agua en Cochabamba. A partir de eso, quiero tocar básicamente dos temas. Uno es el de las motivaciones. ¿Cuáles son las motivaciones de los académicos? ¿Dónde se encuentran? ¿Dónde se encuentran estos académicos y activistas frente a un problema? ¿Hay diferentes motivaciones? ¿Hay una percepción diferente? ¿Hay intereses diferentes? Y en relación a estas preguntas que planteo aquí, quiero decir que antes, o sea, no siempre hubieron estas diferencias en aproximaciones. Muchos de los teóricos importantes, ahora y antes, provienen de lo que tradicionalmente conocemos la clase trabajadora. Marx, Lenin, son un ejemplo clarísimo de ello. Inclusive Gramsci, que pasó un tiempo en la cárcel por el tipo de ideas que tenían. Entonces, me parece que esta división no existía antes y como que ahora estamos tratando de marcar unos campos diferentes. En relación a esto también de las motivaciones, yo quiero decir que necesitamos de los académicos que se involucren más en temas relacionados, no solamente a políticas nacionales, no solamente a la esfera política, pero también a luchas concretas que la gente tiene, luchas cotidianas, que a veces son como subestimadas y restadas de importancia. En el tema del agua, me parece importante que este involucramiento del mundo académico se dé de una manera más comprometida. Creo que mantener la distancia de algunos temas es prudente en algunos aspectos, pero creo que en el tema de los servicios básicos, en el tema principalmente del agua, yo creo que necesitamos un compromiso más real de parte de los académicos y de parte de los estudiantes e intelectuales. Este es un aspecto, un otro aspecto que quiero y que me parece importante tocar es el del lenguaje, y eso es algo que durante estos días, aquí durante el evento, he venido sintiendo con muchísima fuerza. Muchas veces utilizamos un cierto tipo, los académicos utilizan un cierto tipo de lenguaje que los distancia de los temas que están siendo tratados. Y he estado buscando estos días, me acordé de un textito que don Eduardo Galeano escribió hace un tiempo sobre el lenguaje y que quisiera leer para recordar para todos. Y hay algunos otros ejemplos que han venido surgiendo de conversaciones con otros compañeros aquí. Decimos recursos humanos en vez de decir personas, por ejemplo. Nos referimos a grupos de riesgo vulnerables cuando se trata de hablar de quienes están sufriendo consecuencias directas, los excluidos y discriminados. El capitalismo luce el nombre artístico de economía de mercado. El imperialismo se llama globalización. Las víctimas del imperialismo se llaman países en vías de desarrollo. Los pobres se llaman carentes o carenciados o personas de escasos recursos. La expulsión de los niños pobres del sistema educativo se conoce con el nombre de deserción escolar. El derecho del patrón a despedir al obrero sin indemnización y explicación se llama flexibilización del mercado laboral. El lenguaje oficial reconoce los derechos de las mujeres entre los derechos de las minorías como si menos de la mitad de la humanidad que es el grupo masculino fuera la mayoría. Ayuda externa se llama el impuestito que el vicio paga a la virtud en las relaciones internacionales. La ayuda externa se distribuye de tal manera que regla general confirma la injusticia y rara vez la contradice. A estos ejemplos quiero añadir el que esta mañana de manera muy buena fue explicada por el profesor Martínez cuando hablaba por ejemplo de los pasivos ambientales. Y un último ejemplo que quiero poner aquí es el hecho de que ustedes se llaman colegas en vez de decirse compañeros. Para finalizar voy a referirme a un par de puntitos más. Creo que la participación de los académicos debería ir más allá de la producción documental de libros y reportes. Debería involucrarse en las luchas de los movimientos por el agua. Siento también que los activistas y organizadores deben al mismo tiempo involucrarse más y dar seguimiento a las investigaciones que se van haciendo. Hacer responsables a los académicos e investigadores de los resultados. Sin un compromiso real, social de parte de los académicos a las investigaciones, reportes, hipótesis y conclusiones están condenados a llenar los estantes de las bibliotecas y librerías vacíos de acción sin ningún rol en el cambio social. Les pedimos no sólo la devolución de resultados en la actualidad sino el acompañamiento en nuestras luchas. La investigación y esto lo decía una compañera aquí presente se ha vuelto un poco como la industria extractiva. Saca la información de nuestros países de los lugares de las regiones y nunca regresa. Finalmente no creo que la labor de un activista es mejor que la de un académico o viceversa. Creo que la labor de ambos es diferente y creo que ambos deberían complementarse. Sara lo decía muy bien esta mañana cuando hablaba de los activistas ilustrados y los ilustrados activistas. Creo que esa es la idea hacer una combinación de ambos mundos. Necesitamos más activistas involucrados y más académicos involucrados en las luchas sociales y también viceversa. Y voy a terminar con una frase que me parece que es muy apropiada para el momento y que viene de ese eslogan de una editorial anarquista de Estados Unidos que dice lee, escribe, revelate. Creo que esa es la labor que todos tenemos que hacer. Gracias. Muchas gracias, Marcela.